¿Cuánto cariño fingía al lado de ese querer? ¿Cuánto tiempo me esperaba solo por volverme a ver, volverme a ver? Pero pasado algún tiempo mi corazón me ganó, no supe cómo ni cuándo de ella se enamoró, se enamoró Pero el amor se acaba algún día, se arrepintió de haber sido mía, le dije muy tiernamente no me digas adiós Me recordó que le dije ayer, nunca llorar por una mujer, ya no pude contenerme y mi llanto brotó Pero al final lloré, ella tristemente mis lágrimas vio, me dijo recuerda dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer, la quise detener y así gritando me dijo ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor, no siento mi vida, así será mejor Pero el amor se acaba algún día, se arrepintió de haber sido mía, le dije muy tiernamente no me digas adiós Me recordó que le dije ayer, nunca llorar por una mujer, ya no pude contenerme y mi llanto brotó Pero al final lloré, ella tristemente mis lágrimas vio, me dijo recuerda dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer, la quise detener y así gritando me dijo ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor, no siento mi vida, así será mejor Pero al final lloré, pero al final lloré, ella tristemente mis lágrimas vio, me dijo recuerda dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer, la quise detener y así gritando me dijo ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor, no siento mi vida, así será mejor Pero al final lloré, pero al final lloré, ella tristemente mis lágrimas vio, me dijo recuerda dijiste una vez Los hombres no lloran por una mujer, la quise detener y así gritando me dijo ya no No quiero tus besos, no quiero tu amor, no siento mi vida, así será mejor Pero al final lloré, pero al final lloré Pero al final lloré